¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No juegues cuando cojo el macropón Muchos dicen que meto ruido Pero detrás de mí Les escucho gritando fingo Solo soy un lírico No soy un guerrero Yo vivo en Malabu Bate, cojo hasta en Soxomo Detesto ver el micro En manos de un insecto Raperos de hoy Con sus aspectos My nigga, sé que sabrás mal de mí Que en las noches casi no puedes ni dormir Lo siento, me cago en ti Cuando estoy para salir My nigga, te huevo en mí Sé que sabrás mal de mí Que en las noches casi no puedes ni dormir Lo siento, me cago en ti Cuando estoy para salir My nigga, te huevo en mí Mi aspecto, gangsta Les hace temblar Cuando estoy para entrar Muchos se van a cagar Guacoba, Florentino, D-Man Amo no freaky Guano, diggi, diggi Fuck you O sea, ma diggi Ya vicié bien en mis niños Má curvo mici Má borraba fang Amo no em, no me mojo Te asir, D-Man Nigga, fuma cremañili Otro bien que Un yo no loma y el guapini El grab es un talento para vosotros Es un nofio cuando cojo el micrófono Gritáis como nena Sería o fuese alcaldía Yo sería como coloma Si fuese una comida al estómago Sería mi casa Pero destacando Se prende los besos de Salus Combinación, Sara, boy Allí no llegan delincuentes Fuck D-Man Ni me verás pasear de noche He visto un rico llorar Porque le harás pago el coche My nigga, sé que sabrás mal de mí Que en las noches casi no puedes ni dormir Lo siento, me cago en ti Cuando estoy para salir Mané, que te voy a fumbir Sé que sabrás mal de mí Que en las noches casi no puedes ni dormir Lo siento, me cago en ti Cuando estoy para salir Mané, que te voy a fumbir No recuerdo de mi vida Cuando algunos son eternos Hacemos lo posible y al final lo entendemos Llegas a la calle sin ninguna puerta abierta Pensas que tu mente ya no rompió Mané, el rock somos Aprendí a ser un hombre Aprendí a saludar Y conocer a mucha gente Fueron momentos bellos A veces positivos Momentos que piensas Que todo el mundo va muy lento Este soy yo Un MC de G.S Que se joda molo Foga a todo aquel que no me quiere ver Yo cuero ser la paz Un amor ojo en tu guerra Negretas como tú No los recibo en mi casa Si no respetas a Florentino Siempre estarás en la cola Soy como Ronaldino Tengo muchas técnicas Me meto doble volumen Te quedas con las tigueras Con las críticas No más lo margen Te quedas con las críticas Mané, sé que sablas mal de mí Que en las noches casi no puedes ni dormir Lo siento, me cago en ti Cuando estoy para salir Mané, que te voy a fundir Sé que sablas mal de mí Que en las noches casi no puedes ni dormir Lo siento, me cago en ti Cuando estoy para salir Mané, que te voy a fundir Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil